Te amaría hasta el final, te prometo que así lo será Te cruzaste en mi vida, sin saber que sería El amor de los dos Y esto es un éxito más, de la organización Chamacos de la Cumbia Chévere, qué chévere, qué chévere Desde Brooklyn, New York, parece cariñoso Pablo Quisiera tocar lo que siento por dentro por ti Una mujer se debe llamar, con caricias hasta lo total Por supuesto que sí mi amor, te entrego todo mi corazón Te juro que te amo, te juro que te amo Me muero por tu amor Y esto es para que lo baile y la goce Publicidades, Paola Nava, hasta Cualac, Guerrero Y esto es para que lo escuche Jester Morales y la C.T.L.K. Record Soy como el sol, ya se brillan tus días con amor Te quiero con locura y pasión Te quiero con locura y pasión Y yo quisiera gritar a los cuatro vientos que eres tú La mujer de mi vida, la mujer que yo amo Mi mujer eres tú Y el saludo es para el chamaco Hernández Gonzalo bonito Dios mío Señor, no la alejes de mí por favor Se ha vuelto para mí una obsesión Muy profunda aquí en mi corazón Y te amaré hasta el final Te prometo que así lo será Te cruzaste en mi vida Sin saber que sería El amor de los dos El amor de los dos El amor de los dos